Hola, hola, bienvenidos a La Cosa Como Es, Ogla, Enesia Pérez les acompaña, muchísimas gracias. A quienes nos ven a través de Tele Radio América, eso es Canal 45, en todas las señales de cable. También los que nos ven a través de Televisión Dominicana, agradecemos la sintonía y la fidelidad con este espacio en Estados Unidos, Canadá y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana. Si se encuentra en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde somos una comunidad de más de 156 mil suscriptores, pues le agradecemos que nos haya cedido ese espacio y que nos pueda buscar cada día con el contenido que con mucha responsabilidad, mucho cariño, mucho amor, hacemos para cada uno de ustedes. Recordarles que pueden seguir compartiendo esta transmisión para que otras personas se puedan sumar a esta plataforma y que nuestra comunidad siga creciendo. Seguir a Edith Febles en sus redes, arroba, Edith Febles, Instagram, X y Facebook, donde también nos encontramos transmitiendo. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en arroba o glavetiza. Esto es en X e Instagram. Hoy es un día, un día para recordar esa mañana del 11 de septiembre del 2001, cuando todo el mundo, todos los ojos del mundo se pusieron a una en los Estados Unidos. Lo que pareciera una mañana normal, un día como un incorriente de los miles o de las millones de personas que vivían y que viven en Nueva York en ese día de septiembre, pues pasó a ser lo que al día de hoy se conoce como el atentado, uno de los atentados terroristas de la historia de los Estados Unidos y que se vincula a grupos como Al-Qaeda, que fue parte de manera principal lo que Estados Unidos señaló. El 11 de septiembre, aproximadamente a las 9, 8, 9 de la mañana, ahora puntualizó la hora, pues un primer avión de American Airlines que volaba hacia, precisamente salía hacia Boston o salía de Boston hacia otra dirección, fue, impactó a una de las torres. En ese momento se pudo percibir o se pensaba de que se trataría de un accidente, de algo, un accidente aéreo común de lo que pudo pasar en la aviación, porque si bien es uno de los medios aéreos más seguros o de las vías de transporte seguros por la cantidad mínima de incidentes o accidentes que tiene, en ese momento se pudo pensar que se tratara de un accidente. Sin embargo, una hora después se produjo otro choque de avión a la segunda torre. Las torres gemelas eran esas emblemáticas de los Estados Unidos, de la gente que iba a Nueva York o a Estados Unidos, además de la Estatua de la Libertad, tenía la imagen de las torres gemelas. Era un símbolo de poder, de gobernanza en los Estados Unidos y era en términos turísticos. Entonces el impacto que se dio en esa mañana a esas torres automáticamente ocurrió en la segunda. Perdón, desató la alarma en Estados Unidos, especialmente en Manhattan, porque estas torres están próximas a Manhattan, en Estados Unidos, que ahora mismo existe un monumento, el monumento al 11 S, al 11 de septiembre, de las víctimas que ahí perecieron. Ahí se habla de cerca de unas 3 mil personas fallecieron. Hay cuerpos o hay muertos que no pudieron ser identificados debido precisamente al estado en que quedó la llama y que el acero se derritiera, el fuego, no pudieron tener acceso a los ADN, entonces eso impidió. Una hora aproximadamente después de que se dio el segundo avión que chocó, una de las torres colapsó y eso fue lo que provocó la mayor parte o la mayor cantidad de víctimas de ese 11 de septiembre, que hoy ya son 23 años de esta tragedia que siempre vamos a recordar. Pero además de lo que ocurrió en las Torres Gemelas, que fueron las dos más emblemáticas, y ahí en ese atentado hay un total de 25 dominicanos, se presume, fueron los que murieron en ese momento y los testimonios de la gente siempre se recuerdan. Pero también hubo dos aviones más que fueron secuestrados. Uno chocó o cayó en las inmediaciones del Pentágono en los Estados Unidos, llevaban menos pasajeros en ese momento, y otro que fue próximo a Pensilvania, donde los propios ocupantes del avión se enfrentaron con los terroristas. De hecho, las familias de las víctimas tuvieron acceso a la grabación de último momento de esa situación que vivieron sus parientes en cuanto a enfrentarse a cuatro terroristas, que fue lo que se identificó en ese momento vinculado al grupo Al-Qaeda. Y las familias pudieron escuchar los últimos momentos de lo que pasaba en ese avión que cayó en las inmediaciones de Pensilvania. Al poco tiempo todo se cerró en Estados Unidos, los vuelos, todas las señales de alarmas se colocaron en ese país. En ese momento los vuelos internacionales se suspendieron de todos lados hacia Estados Unidos. Es decir, fue además de un momento crítico para ese país, para otras partes del mundo, y en el caso específico de República Dominicana, porque tocó a varios de sus ciudadanos. En ese momento se identificó, hasta ahora eran 25, y siempre voy a recordar, por ejemplo, en Barahona, que hay una niña, o sea, era niña en ese momento, que falleció, y siempre está, digamos, esa familia, que uno recuerda que hay una repostería en Barahona, que se llama Jessica Carolina, que es como la gente que es del sur, que tiene como referencia de la gente que falleció en ese atentado del 11 de septiembre, pues esa es como una de las víctimas de ese momento. Y además de otras que en la República Dominicana, recuerdo varios, de hecho, creo que Raymond y Miguel dieron su testimonio que en uno de esos aviones ellos iban a ir como pasajeros, si mal no recuerdo, y otras personas más comentaron. Es decir, que fue un momento muy tenso para el mundo entero, porque ustedes saben que Nueva York o Estados Unidos están vinculados a gente de todas partes del mundo. Se habla de unos 90 países, se encuentran dentro de personas de 90 países, se encuentran dentro de las víctimas de ese 11 de septiembre, y que nosotros siempre vamos a recordar por la importancia y el impacto que esto tuvo en la política, incluso internacional de los Estados Unidos. Ahí comenzó ya más fuerte lo que fue la guerra a Irak, a Irán, ustedes recuerdan de Osama Bin Laden, o sea, todo lo que Estados Unidos y el grupo Al Qaeda llevaban en ese momento, que sumó al mundo entero en lo que se llamó ese atentado terrorista, y que uno recuerda al día de hoy, y que siempre apuesta a que la guerra no sea el mecanismo para encontrar o buscar soluciones a los conflictos que están surgiendo. Después de eso surgieron muchos otros más conflictos, y de hecho al día de hoy nosotros seguimos contando la cantidad de guerras o miniguerras que hay en las diferentes partes del mundo, y que es parte de las cuestiones que como agenda uno cuestiona de que, pese a que se consolidó Naciones Unidas o la Liga de Naciones, que era en ese momento cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y que todos los países se pusieron a una a decir que las armas no sean el principal mecanismo para llegar a las soluciones de conflicto, entonces al día de hoy seguimos teniéndolo. Con el agravante de que en muchos lugares, como en el caso de Irán, de Irak, en el mismo caso, por ejemplo, donde está en estos momentos la guerra de Israel en la franja de Gaza, que hay grupos que son terroristas, o sea, que no son estados, sino personas que se han agrupado, se han conglomerado y han formado, digamos, una secta o un grupo que no pertenece a una nación, porque cuando hablamos en términos de guerra, mayormente en estos conflictos internacionales, es cuando un estado está peleando con otro. En el caso, por ejemplo, de la franja de Gaza, está peleando Israel con el grupo Hamas, ¿me entienden?, que es una situación que al mismo tiempo genera un poco de confusión, de tú no saber el tema de los límites y lo que hay en cuanto a la política internacional, en cuanto a las reglas que hay establecidas, de hecho, para las guerras, y las situaciones que se dan en cuanto al aspecto del manejo de los conflictos bélicos, y que es donde sufre la gente más desposeída, o la gente más pobre, la que no tienen escapatoria, la que no tienen que hacer, incluso la gente también de recursos, porque cuando usted pierde no solo su vida, sino también el entorno donde vive, pierde su casa, pierde los amigos, pierde familia, todo eso también tiene como consecuencia la calidad de vida. Entonces, hoy yo creo que es también el momento propicio para recordar y hacer memoria de que la guerra, los enfrentamientos, las armas, no es lo primero que se ha de anteponer cuando haya situaciones, y que los grupos, por ejemplo, terroristas, los grupos extremistas que hay en diferentes partes, y que a veces uno en su entorno, cuando encuentra un grupito de gente que está con esa mentalidad, no se le toma en serio, y quienes conocemos cómo van surgiendo los grupos extremistas y las consecuencias que pueden tener, siempre hacemos el llamado de que eso debe de detenerse, porque luego entonces toma un lugar, o toma una posición que es difícil, difícil de revertir, y es lo que ha vivido el mundo y ha vivido diferentes estados en cuanto a estas situaciones que se dan con los grupos extremistas y terroristas. Al día de hoy, Estados Unidos recuerda, rememora esto de lo que fue el ataque del 11 de septiembre, el 9-11, ahí también ya ustedes están viendo actos, y muchas gracias, señor director, de parte de las actividades que lleva el gobierno de los Estados Unidos, y en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en recordar a las víctimas del 9-11. Ahí donde estaban las torres gemelas, hay un gran hoyo, que es parte de una de, donde estaban las edificaciones, que ahí ponen, tienen los nombres de las diferentes víctimas, de las más de 3.000 personas que murieron en ese espacio, pero también al lado hay un museo que se creó, precisamente para recordar a las víctimas del 11 de septiembre, que hablamos de más de 3.000 personas de unos 90 países, entre ellos 25 dominicanos, que perdieron la vida esa mañana, que todavía mucha gente queda con ese sinsabor, con esa incertidumbre y con temor a que se repita situaciones como esa, sobre todo cuando se habla de posiblemente tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, o sea, siempre está el temor de que, ok, vamos a volver al tema de la guerra, ¿qué va a pasar con nosotros? Y creo que son preocupaciones válidas y que los líderes mundiales, pues obviamente tienen que repensar y poner, y que Naciones Unidas igual juegue su rol en torno a las responsabilidades que ellos puedan tener y asumir, que lo hemos visto, que es muy deficiente, pero que al menos ha servido y es parte de lo que se tiene como referente para primero ir a la mesa del diálogo y discutir y analizar situaciones. Este es parte del memorial que hay en el lugar donde está una de las torres gemelas, que ahí figuran los nombres de las más de 3.000 víctimas que murieron esa mañana, y justo al lado, porque las torres estaban en el mismo entorno próximo, hay este memorial que la gente también puede ir y ver todo lo que se ha creado como parte de no olvidar lo que ocurrió y cómo el mundo entero conmocionó ante esta situación que afectó a los Estados Unidos, pero que tuvo repercusiones en otras naciones. Con esto nos vamos por la mañana de hoy a nuestra primera o a nuestro siguiente cambio comercial, y al regreso tenemos más. ¡Gracias!